Las categorías más aburridas de The Crew 2 Si, yo se que a mucha gente le gusta jugar freestyle Le gusta jugar con la Jet Sprint O su categoría favorita es Overcrawl Bueno, pues cada quien jugará lo que más le guste Pero yo siento que en un juego de carreras Que es lo que más se juega O sea, obviamente con los cochecitos Obviamente lo cool de este juego Es que también tenemos categoría de Alpha Grand Prix Y categoría de Touring Car Le da esa esencia distinta, ¿no? A ese tipo de coches Por ejemplo, si nos vamos a las estadísticas Pues aquí está el claro ejemplo, ¿no? De que mi tiempo jugando al The Crew 2 Es de 62 días, 19 horas, 55 minutos Y durante ese tiempo tengo 37 días, 15 horas, 26 minutos En la categoría de Street Racing Hypercar 25 días, Street Race 11 días Drift 1 día, Drag Race 0 días ¿Por qué? Porque no lo juego casi Por eso les digo que en la categoría Donde más nos pasamos el tiempo Es en Hypercar y Street Race De las demás, ¿no? Pro Racing 7%, off-road 6% Y Freestyle 1% O sea, nuestro 86% Es en Street Racing Si tú eres de las personas Que tiene más tiempo en Freestyle Que me diga, ¿eh? De verdad, ¿por qué? Que me mande captura a mi Instagram Para hacerte un video, hermano ¿Por qué? Porque te mereces unas felicitaciones grandes Por jugar otras categorías Que no son de coches Bueno, de Street Race y Hypercar Más que nada Hace bastante tiempo le pedí a mis suscriptores Que me dieran sus estadísticas Y estas son algunas de las estadísticas Que me mandaron O sea, así es La mayoría nos pasamos en Street Racing Y más en específico En Street Race y Hypercar Si habrá gente que diga Bueno, a mí me gusta el Pro Racing Por el Touring Car Y bueno, hombre Vas a tener unos días ahí en Touring Car O en Alpha Grand Prix Hoy te traigo las categorías Más aburridas para mí Así es Tal cual lo estás escuchando Las categorías más aburridas para mí Aquí estamos ya en la primer categoría Más aburrida para mí Que sería la de Overcraft Más sin embargo Pues no te digo que no la juegues O sea Tienes que conseguir de todo aquí Porque si tú quieres hacer algún día Una Summit Imagínate que llega la Summit Del Performante Y ponen una carna de estas Y no tienen las piezas necesarias Pues ahí te la vas a ver difícil, amigo Así que tienes que jugar de todo Y bien Vamos con esta Overcraft Que primeramente Cuando tú eres nuevo Lo que se te va a hacer Más difícil de manejar Es Overcraft De verdad O sea Se va a hacer muy difícil manejarlo Después como que lo manejas Como si fuera un coche O sea Se maneja súper fácil Pero en verdad Pues tampoco me gusta mucho Jugar las Overcraft O sea No me llama mucho la atención Lo que me gusta de estas lanchas Es que de verdad Se siente Se siente raro manejarlas De verdad A pesar de que estamos en un videojuego Como que No sé No sé Son aerodeslizadores Así se llaman ¿No? Estas cosas Hay un avión ahí Algo curioso de aquí Es que hay un avión aquí hermano Mira, mira, mira No me había fijado de esto De este detalle Ni que hay un avión ahí Esto es legal O sea Esto se puede poner en un videojuego O sea Un avión ahí todo destruido Te imaginas que eso sea En la vida real Un easter egg un poco perturbador Un easter egg un poco perturbador Ya que obviamente Luego de Crew Pone easter eggs Bastantes perturbadores Vamos a pasar a la siguiente Que esta tal vez A mucha gente No le disguste tanto Pero ya veremos A ver si te disgusta Si tengo que elegir Entre Airace Y Aerobatics Me quedo sin duda Con Airace Por eso Pongo en esta segunda posición Aerobatics Lo único que hay que hacer Es hacer acrobacias Aquí como nos dicen Tenemos que hacer Baja altitud Así que pues vamos a hacer Una baja altitud aquí Y pues no No me deja No me lo lee No me lo lee Ah vale Es que es baja altitud normal Vale Pensé que era Se podía No Esta es de las categorías Más aburridas Para mi Y de verdad Yo por eso conseguí mejor El set de químico De nitro En Airace Porque en verdad Jugar con Airace Pues hombre Esta chido Pero bueno Igual Si a ti te gustan Las acrobacias Pues puedes hacerlo Pero de verdad Que se llega a ser Muy aburrido Estar haciendo acrobacias Y después En verdad Te aburre Bien Aquí tenemos que hacer Un riso exterior Ya lo he estado intentando Y no me sale Hermano ¿Por qué no me sale? Mira ya Ya me salió Al fin Al fin me ha salido Pero ya perdí Bastante tiempo Intentando hacerlo Y pues bueno Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Para conseguir los 1500 puntos Ya nos lo dice Y mira Me quedé a medias No Me he quedado a medias No Pues ya Para mi esas son Las dos categorías Más aburridas De todo De crew Pondría Demolition Derby Pero recientemente Lo jugué Y como que no es tan aburrido O sea Si lo juegas con amigos Tal vez si te divierte Un poco más Pero si lo juegas Solo como que dices Carritos chocones Nada más Y ya no También una de las categorías Más aburridas Es esta de aquí Mi hermano Esta de aquí La de Powerboot Así es A mi me aburre mucho Jugar Powerboot De verdad Solamente cuando tocan Summits Así importantes Te lo juego En verdad que si Pero cuando no Ni lo toco Al igual que Jet Sprint Jugar en el agua Como que digo Hombre Hermano Como que no me hace Mucha ilusión No soy tan acuático De hecho yo casi Presa Uber No te la ocupo Para farmear En verdad que no Principalmente porque A mi me gusta jugar Con los coches A mi me gusta jugar Con los Hypercar Con los Street Race Más que con una lancha Yo sé que habrá Mucha gente que va a decir Bueno a mi me gusta jugar Con las lanchas Independientemente De que haya coches Y tal Igual porque se hace divertido Jugar de vez en cuando Con lanchas Pero casi no toco Lanchas De verdad Casi no juego Powerboot Casi no juego Jet Sprint Vale aquí viene Este salto de la presa Uber Vamos Saltito Bien Bien Ese aterrizaje Nunca me sale Pero bueno Vamos bien Esta carrera dura Un minuto Y veinte segundos Hay gente que se ha hecho Incluso uno con diez Creo es el record mundial No sé si me falla Bueno esto era nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es cosas rojas Bueno Tenemos que hacernos un tiempo Malardo Ya no Incluso Porque bueno Hombre mira Uno con veintidós Haya uno con veintidós Hermanos Rayos Todo por chocarme Ahí se nota bastante Que casi no juego O sea si tal vez Jugara más Se me diera un poco Ya mejor Pero hombre Soy un poco malardo A veces jugando Al Powerboot Hay gente que yo veo Que juega muy Acá en rincones Acá muy así Muy estrechos Como que le hacen así Son unos profesionales Aquí todos En todas las categorías No viene mal Jugar de vez en cuando Powerboot Pero como que no sé Como que no me convence De vez en cuando Jugar esta vaina Y bueno para mi Ya sería esta La categoría más aburrida Al igual que Jet Sprint Obviamente ya no juego Porque ya sería un video Bastante largo Creo que las demás Son rescatables Como que Alpha Grand Prix Air Race Touring Car También en la sección De acá De Monster Truck También como que De vez en cuando Lo juego Y se hace divertido Más que nada Pues porque son carreras O sea carreras Aquí con una Monster Truck Acá tochota Pero yo siento Que al final de cuentas Lo más aburrido Es no jugar con coches Obviamente Tengo un juego de carreras Para jugar con los Hypercars Jugar con los coches En vez de estar jugando Con avionetas Con Powerboots Con Jet Sprint Con Monster Truck Bueno tal vez Monster Truck yo creo que sí Yo creo que las más aburridas Son estas Pero pues quién sabe Ya tú dime en los comentarios Cuál es la que más juegas Cuál es la que menos juegas No pero yo siento que la mayoría Se pasa de ley De ley De ley En Street Race Y Hypercar de ley Eso yo creo que va a ser De ley Pero obviamente Pues dime tú Categoría secundaria Que dices Bueno yo aparte de jugar Street Race Y Hypercar Juego Powerboot O juego Jet Sprint Segunda categoría favorita Es Touring Car Principalmente por los Stage Ya que los Stage Están bastante Buenísimos Y pues luego Me la paso Probando coches Así como por ejemplo El Viper O por ejemplo Jugando con el Con el Sexy CGT Chicos pues ya Sin más que añadir Nos vemos En un próximo video Esto fue Michael Street O Michael Street Y nos vemos Hasta Un próximo videito más